En exclusiva de Mega TV y La Música Hables presentamos el estreno mundial del video musical de Shadow Blow junto a Mozart Lapara y su tema, Pa' Que Sufran. Los dejamos con este tema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos con más noticias mañana. Siento que me muero, si paso un día entero, sin besar esa boca, tú eres la loca que quiero. El mundo entero, siempre lo mucho que te quiero, y quiero tenerte conmigo de enero a enero. Lo que es el mismo no se compra con dinero, pa' que sufran, todito lo envidioso. Abrázame fuerte y besame, pa' que se ponga...